Julio, el objetivo precisamente de este paro precisamente que se realiza acá en el libramiento de Chimartenango. Así es, porque venimos a resultarte porque tiene que renunciar a todos los que están corruptos. Así es. Ustedes vienen procedentes de Tecpán, Guatemala. Sí, así es. A cuerpar también esta lucha. Ah, sí, hay que luchar hasta donde llegamos. Sí. Gracias por ver el video.